Mijita chula, hoy lo voy a intentar otra vez. Me voy a llevar a la Luisita. Vieras cómo está ella emocionada. Marta, vamos a ir con mi abuelita a esperar a mi papá. Ay, Hueso, qué guapo, don José. Martita, ahí te encargo a mi Melvita el día de hoy, por favor. ¿Me parezco a él? Eres igualita a él. ¿Y usted cree que haya juntado bastante para construirme la casita para mis muñecas? No se cansa de venir todos los días. Su chamaco ya no va a regresar. Él vendrá. Él lo prometió. Además, yo creo que él está preparando una sorpresa grande para ti. Adiós. 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 Gracias por ver el video.